Para Ángel es muy importante hacer su declaración de impuestos lo más temprano posible y con un preparador confiable. Ella tiene varios años acudiendo con el mismo contador. Realmente me la recomendaron y me gusta mucho el trato, me gusta mucho el lugar y son muy profesionales aquí. ¿Te da confianza? Sí, da confianza. En esta temporada de impuestos, en la que el servicio de recaudación espera recibir más de 146 millones de declaraciones de impuestos, la Agencia Federal lanza una alerta a los contribuyentes a ser muy cautelosos a la hora de elegir a un preparador de impuestos para evitar fraudes. Es muy importante elegir a un profesional competente para preparar su declaración de impuestos con el fin de proteger su información personal y financiera contra el fraude, robo de identidad y otras estafas. El año pasado, en más de mil investigaciones de delitos fiscales, el IRS identificó 5.5 mil millones de dólares en fraude fiscal. Este contador con más de 40 años ejerciendo explica cómo un preparador sin escrúpulos podría cometer estafa. Tal vez el cliente iba a recibir 3 mil dólares, le dicen que van a recibir 2 mil, le dicen que van a depositar a su cuenta de negocio y después le escriben un cheque a ellos por la devolución, prometiéndoles una cantidad que realmente no es. Para evitar un fraude como este, la Agencia Federal da algunas recomendaciones. Busca un preparador que esté disponible todo el año, revise el historial del preparador, pregunte sobre las tarifas de servicio y encuentre un proveedor autorizado de presentación electrónica del IRS y comprenda las credenciales y las cualificaciones del preparador y nunca firmar una declaración en blanco o incompleta. El Servicio de Recaudación de Impuestos también aconseja no abrir enlaces o archivos adjuntos en correos electrónicos o mensajes de texto sobre declaraciones de impuestos o aquellos que afirmen ser del IRS. La agencia enfatiza que no se comunique con los contribuyentes por teléfono o correo electrónico. En Los Ángeles, Erika Flores, Noticias Telemundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!